Música Regiones y municipalidades Hay un récord internacional de cooperación y amistad entre todas estas, todos estos componentes Desde una tradición europea, de la Europa, de la bosquea, estamos hablando de 1945 Cuando un alto número de ciudadanos empezaron a utilizar entonces los vínculos de hermanamiento de ciudades, de regiones Con aquellas ciudades que precisamente ellos se sentían afines También se veía esto como un punto para el desarrollo local Hacer iniciativas de intercambio cultural y dinamizar también los territorios Mundialmente existen muchas ciudades hermanadas Inclusive dentro de los propios países como Estados Unidos, Japón, China Hay ciudades dentro de los propios territorios nacionales Que se hacen, es donde hacen alianzas de hermanamiento Y con la meta de construir puentes de amistad y promover los vínculos culturales y fraternales Desde la década de los años 70, un poderoso movimiento de vínculos entre autoridades locales Desde el norte, o sea desde Europa Añecan entonces puentes de hermanamiento hacia el sur O sea, entre regiones como África, América Latina y extensas secciones de Asia Fue en medio de la feria madrileña Fitú En febrero del 2002 Donde se comenzó a plantear, en el caso del tema de Pablo Casals La posibilidad de un hermanamiento entre las ciudades de Belgrés Y la ciudad de Mayagüez, lugar de nacimiento de la ciudad de Belgrés Aquí en Puerto Rico, madre de Pablo Casals Fue la señora Marimar Lili, en aquel momento Inherente del mercadeo de la compañía de turismo en Madrid La que comenzó a hacer los contactos oficiales En este caso, con colegas del ayuntamiento de Belgrés En aquel momento, el escenario de poder establecer Entonces, unas alianzas entre ciudades Para destacar entonces lo que era patrimonio cultural local No les puedo negar Yo llevo trabajando para el Museo Pablo Casals Desde el año 1995 Y hubo un momento dado Para allá, para el año 1998 Donde recibimos una pareja de japoneses En el museo En donde luego de haber apreciado Y disfrutado de nuestro museo Acá arriba, en el Lío San Juan Sacaron un libro Y me dijeron ¿Cómo podemos alquilar un coche? O sea, un automóvil Para ir a Mayagüez Porque queremos, en este caso Ver la casa de la madre de Pablo Casals Yo, que soy mayagüezano Y que crecí en Mayagüez Sabía dónde estaba ubicada la casa Pero nunca en mi razonamiento Como profesional Me había planteado Qué podía ocurrir Con ese patrimonio local Desde ahí Se vino entonces Impujando desde la perspectiva De nuestro museo Precisamente Alentar el rescate No solamente De esa propiedad De la ciudad de Mayagüez Sino también Del futuro propio De nuestro edificio En el Lío San Juan La ciudad de Mayagüez Situada en el occidente De nuestra isla Recibió Oficialmente En el año 2002 Luego de estas gestiones Que le he dicho a ustedes Obradas por Por la compañía del turismo De Puerto Rico en Madrid Una solicitud de hermanamiento Desde el ventre Localizada en la costa borrada De Cataluña Y Este Este pedido de hermanamiento Descansó Precisamente En destacar La figura Del maestro Pablo Casals Una visita Que realizaron Precisamente Como turista La alcalde de Vendrell En el año 2001 A Puerto Rico Le hizo Visitar Nuestro museo En el Lío San Juan Y lo primero Que preguntó fue ¿Tiene esta casa Algo que ver Con el maestro Pablo Casals La respuesta fue No No tiene nada que ver Y no vivió aquí Solamente es Su museo Por cuando No es lo mismo Museo Que casa Museo Porque ahí entonces Como hacía Referencia La doctora Este Mariah Quintero Este punto De lo que es El patrimonio Intangible Lo que se asocia Y lo que se aprecia Y el saber Que un personaje Discurrió Por las paredes Por los pisos De una residencia O de alguna estructura Eso es Lo que le da Un atractivo Sumamente especial En este caso Se le ha planteado Al alcalde Del Vendres Mire La casa que si Tuvo don Pablo De vivienda Estuvo en Isla Verde Y la luna Fue destruida Por el paso del tiempo La base también Del desarrollo humano De la zona de Isla Verde Con todos los proyectos Turísticos Queda aún La casa de Río Quiero Se me informó Y queda también La casa de su madre En la ciudad de Mayagüez El caballero Pensándose Que en este caso Pues podía tomar Un taxi Y sencillamente Llegar a Mayagüez En media hora O algo así Se le dijo No, 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 no Mayagüez queda A tres horas Manejándole Y usted pues Se va hoy mismo En el crucero O sea No había tiempo Para en este caso El poder entonces Discurrir Por aquellas huellas Por las cuales Siguió Pablo Casal En sus primeras visitas A Puerto Rico En el caso De este alcalde Tan pronto llegó Albedre Le dio instrucciones A su gerente De excelencia turística Mireia Vila De que se pusiera Entonces de acuerdo Con la oficina De turismo De Puerto Rico De Madrid Para tomar Unas acciones Que lo llevaran Entonces a hacer Una propuesta formal De hermanamiento De ciudades En este caso No con San Juan Sino con Mayagüez Vinculado Vinculado entonces Al personaje Que era Pilar de Sillón Una joven Mayagüezana Hija De Catalanes Que migró En este caso A la ciudad Del Vendré A los 17 años Donde entonces Ella Quedó establecida Porque nunca Volvió a Mayagüez Nunca volvió A Puerto Rico Sino que Fundó Su propia familia En aquella Tierra Catalana Aquí Entonces nosotros Nos planteamos ¿Cuál es la importancia Del rescate De bienes patrimoniales? La estrategia De establecer Muchas veces Una oferta Jurídico Patrimonial Que sirva Precisamente A varios Destinos Como esto Es precisamente Entonces La alternativa Que se da Alterna Para un desarrollo Local Porque trae Actividad Económica Los Enmanamientos De ciudades Pues en este caso Pueden ir Mucho más allá De simplemente Expresar una voluntad Y un intercambio Cultural También Entonces Ofrece Un Reconocimiento Que va Entonces Buscando O planteando Por ejemplo Intercambio De conocimiento Intercambio De puntos Históricos De común También Conocimiento